¡Vaya a sentir que está pegando la llave! ¡Se quiere plantar, pues! ¡Él no hace planta! ¡Él no hace planta! ¡Gracias! 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 ¡Guchito! ¡Dime! ¡Ahí tengo a cara con... ¿Vas? Usted va de 2003 al mil, te voy a pasar la rita nomás ¡Ya! Avísame, ¿cuánto está entrando? ¡Cuidado que monta! ¡Está en la curva, está en la curva! ¡Ya! 2003 sale ¡Ya! ¡Está listo Lucho! ¡1, 2 con 12, 1! ¡Salí, Salúcho! ¡1, 2 con 12, 1! ¡Salí, Salúcho! ¡Salí, Salúcho! ¡Salí, Salúcho! ¡Salí! ¡Salí! ¡Gracias!